¡Hey! ¿Qué tal? Quédate en este video porque te estaré enseñando a cómo recuperar archivos eliminados de tu sistema de una manera fácil y sencilla con un super programa. Intro y comenzamos. Intro y comenzamos. Dara Recovery Wizard Free en su versión más reciente, la 12.8, que es un software especialista en la recuperación de datos de una manera sencilla y muy, muy fácil. ¿Qué más? También de una manera gratuita. Nos permite recuperar fácilmente archivos, imágenes, documentos, videos que hayan sido eliminados por error, por pérdidas de particiones, por fallos del sistema o ataques de virus. Un excelente software y recuerda que todos los enlaces, como siempre, te los estaré dejando acá abajo en la descripción. ¿Pero qué más? Vamos a darle el revisado a este super programa para recuperar archivos perdidos o que hayas eliminado. ¡Vamos allá! Para que obtengas este potente software, como te he dicho, los enlaces te los dejo acá abajo en la descripción. Ahí directamente podrás seleccionar si lo quieres para Windows o para Mac, en mi caso para Windows. La descarga es completamente gratuita y la instalación del programa es completamente fácil y sencilla. Recuerda que ACDAR Recovery Wizard Free puede recuperar datos perdidos de tu disco duro, unidades USB, tarjetas de memoria y otros dispositivos de almacenamiento. Previamente yo ya lo tengo instalado, no hay nada de complejo en lo que es la instalación. Vamos a iniciarlo directamente para ver cómo es el funcionamiento de este super programa. Algo que me encanta es que te permita, aparte de dar estas opciones de ACDAR Recovery Wizard Free. Aquí nos permite para recuperación de datos en Mac, para recuperación de datos en iPhone y también en Android. Por lo tanto, aquí nos da esta posibilidad para llevar a cabo esta instalación de estos programas que de igual manera están muy magníficos. Como te he dicho, acá nos permite identificar aquí lo que es la unidad de disco duro, recovery. Aquí está el disco local, unidades externas o especificar alguna ubicación. Si en caso de que queramos que hayamos perdido algo aquí en nuestro disco duro, simplemente seleccionamos y le damos aquí en escanear. Y nos estará haciendo lo que es un escaneo de una manera completamente fácil, rápida, sencilla de lo que son los archivos. Y podemos llevar a cabo un filtro de la búsqueda para ver cuáles tipos de archivos son los que queremos recuperar. Pero este es un ejemplo en el caso de que hayamos perdido algún archivo en nuestro disco local. En el caso de que hayamos perdido algún archivo, documento o imagen o video en nuestra unidad USB, simplemente podemos irnos directamente acá. Voy a regresarme y seleccionar lo que es la unidad externa. En mi caso, aquí tengo mi USB que directamente he perdido mis archivos. Yo, por ejemplo, acá puedo visualizar que no tengo absolutamente nada. Yo le doy acá en escanear y vamos a esperar a que finalice para que esté localizando los archivos que están eliminados de esta USB. Vamos a esperar a que finalice este proceso. Y ahí lo tenemos ya finalizado lo que es la búsqueda y me pone aquí, me posiciona lo que son los archivos eliminados. Si yo, por ejemplo, quisiera darle un filtro en el caso de que yo quisiera las imágenes, pues aquí me la selecciona la imagen que está obviamente borrada, eliminada. Si yo quisiera, por ejemplo, de documentos, aquí me selecciona los documentos. Pero, por ejemplo, yo me interesa recuperar lo que es esta imagen. Yo puedo darle, por ejemplo, doble clic para visualizar. Así es, esta imagen, técnicas de un informático. Yo, por ejemplo, puedo darle acá en recuperar para seleccionar donde la quiero que me la recupere. Le doy aquí y se ha recuperado exitosamente. Ahí podemos visualizar completamente. Cierto, esta imagen la había partido de la memoria. Y ahí está muy fácil y muy sencillo poder recuperar archivos de una manera completamente muy rápida. Y que más que sea totalmente gratuito. Recuerda que todos los enlaces, como siempre, te los voy a estar dejando abajo en la descripción. Con ACU's Data Recovery Wizard Free no vas a batallar nunca para recuperar tus archivos perdidos. Nos vemos como siempre hasta en un próximo video. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanilla para que te llegue las notificaciones cada vez que os suba un nuevo video. Chau, chau. Chau.